Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará A las herramientas del maestro, mi alma el remen dará Martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo, pero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí debes estar Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí debes estar De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció Cuando el talento no es todo, y el silencio vale más De mil palabras sin sentido, la vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas, si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo, si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mía, aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy, carpintero Al taller del maestro vengo Martillo en mano, martillo en mano y mucho fuego Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Eso ayudará Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo